y me dengue chingichis no kakani cipriano rhodi chaykani anko tiramonchisnya cononjima roma sonjis que habas cancha rica y manda me pichos tarikushan chunka es coño kilómetros a yabiri ya está me pichos cancuna ha morse gaita rikuner kecumseki sanan ajeta rewa ks paseas nesonganjare lugar turistico nispabakinkuna nishanku chike kunang kepe kawachi seki chiseke kajari sunchis pacheke videoan amani suta rimasuncho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video